Bueno, el siguiente jueves se llama El Camino. Entonces, conforme estáis, nos tiramos a la derecha, nos ven tablados, nos vemos en un día, nos vemos en el próximo video. El Camino y el Camino y el Camino. César y su pareja qué es un pareja. ¿ Cristian? ¿Taléis que salir corriendo? ¿A ver quién tiene? ¿A quién tiene? ¿A quién tiene? ¿A quién? ¡Sépiro! ¡Vamos, lista! ¡Lista! ¡Lista! ¡Fue el club, mira! ¡Lista! ¡Lista! ¡Amanda! ¡Tú es clubilla! ¡Polilla! ¡Lista! ¡Lista! ¡Amanda ya fue! ¡Lista! Me dio! ¡Lista! ¡Lista! ¡Aquí! ¡No! ¡Lista! ¡Lista! ¡Feliz! ¡Lista! ¡Lista! ¡Eva! ¡Vale, ahora solo cambiamos el tiempo! ¡Lista! 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 ¡Lista!